La vida de Pedro no es de color rosa. Mientras, agazapada como una alimaña, la ansiedad espera el momento oportuno para lanzar su despiadado ataque. Pedro nunca estuvo dispuesto a hacer lo que fuera necesario para ser feliz. Solo al verse contra las cuerdas, tendrá que sacar fuerzas de la flaqueza y esforzarse. La vida de Pedro no es de color rosa.